Para que os recuerdo cuando oímos videos de Lozano y Billy, esto da miedo, dice No, el que vimos fue el de los goles de Billy, ese sí, ese sí Pero es diferente porque Billy se dio autobombo Billy se dio autobombo, yo me acuerdo que los videos de Billy no los subió a la página oficial de Peñarol Los subió Billy en su Twitter, o sea, se dio autobombo Billy Así que por ahí, ya arranca distinto, esto no lo tenías que dar eso Dijo, pa, mirá la jugada que mandé, voy a subirlo, no Ya ahí es un poco diferente Es como que, no sé, te festejes vos mismo el chiste, ¿entendés? No es lo mismo Acá por lo menos se lo festejo a otra persona ¡La con...! Arrancamos con Arezzo, tema Arezzo A full, tema Arezzo a full Que bueno, hizo una entrevista en punto penal, está picante Arezzo Subieron en la página oficial de Peñarol, en la cuenta de Instagram, supongo que en Twitter también Subieron un video de él, picantísimo También otro en el que está dominando la pelota, o sea, le están dando bombo a Arezzo, está bien, me parece correcto El tipo ahí, mientras están entrenando todos, se le ha estado dominando así la pelota Yo Arezzo lo banco un millón, lo banco una banda, me parece que puede ser un jugadorazo Si bien empezamos a reaccionar, primero los videos y después vamos a la entrevista a ver qué tiene para decir Arezzo A ver qué me decían en el chat Hola Biote, hola Flavio, no sé si lo dijeron, qué pasó Pero Dan a Gargano, Busquets y Rivero a River ¡Pare! ¡Ah! ¡Todos esos! Todos los ex peñaron a River, boludo, que nos jugamos a la Copa Sudamericana Si hacemos eso, somos pésimos, boludo La verdad que somos pésimos Con la música Maradona al video Ah, es con la música Maradona, buen detalle Igual no puedo poner esa música porque el copy me liquida O es Uruguay, vamos los pibes, es verdad, es Uruguay Es Uruguay Bueno, gente Ay, no Ay, el copy, ay, el copy Bueno, gente Les muestro, les muestro el video de Arezzo, miren Ahí está Este es el primero Este es el primero, el más tranqui Dominando la globa Él ahí, tranqui, mientras los otros entrenan No se estresa, domina Con la música, como decían, del calentamiento de Maradona, el mítico, ¿no? La, 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 la Bueno, esa, esa canción El mítico calentamiento de Maradona Con esa canción de fondo Lo ven dominar a Matías Arezzo Bien, buen video Buen video, contenido de redes sociales Nada del otro mundo Pero, pero, pero Después subieron esto Que esto ya, ya es otra cosa, viste Esto ya Ya acá, ya me No quiero decir nada Pero, me empiezo a emocionar Me empiezo a emocionar Miren esto Miren, ay, ay, ay Mamita, quería Analicemos la situación Tenemos Por acá a Rossi Por acá al Pato Sánchez, me imagino No se logra divisar bien Pero si me equivoco Son Rossi y el Pato Sánchez Díganme en el chat Los voy leyendo Pero si, no estoy equivocado Son Rossi y el Pato Sánchez Armamos 11 Ahora armamos 11 Después más tarde A ver Está bien que lo banques Pero si la caga Dice Martín Nada, no la va a cagar Tranquilos Pero, ¿qué es para ustedes cagarla? Jugar mal Jugar mal Dos partidos es cagarla Para ustedes Para mí no Y menos en contexto De pre-temporada Paio, recuerdo Cuando oímos videos De Lozano y Billy Esto da miedo, dice No, el que vimos Fue el de los goles de Billy Ese sí Ese sí Pero es diferente Porque Billy se dio autobombo Billy se dio autobombo Yo me acuerdo que Los videos de Billy No los subió a la página oficial De Peñarol Los subió Billy En su Twitter O sea Se dio autobombo Billy Así que Por ahí Ya arranca distinto Esto no lo debes quedar Eso dijo Pa, mira la jugada Me mandé, voy a subirlo No Ya ahí es un poco diferente Es como que No sé Te festejes vos mismo El chiste No es lo mismo Acá por lo menos Se lo festejó Otra persona La co... Se escuchó la puteada Espero que no Bueno Se está trancando Todo para el carajo Boludo Se está trancando Todo para el carajo Todo para el carajo Todo para el carajo Todo para el carajo